Hola, Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a este tu canal. Para los nuevos, les invito a que se suscriban y así semanalmente estén atentos a sus predicciones. No tienen que estar buscando el canal en YouTube, sino que él simplemente les va colocando los videos a medida que lo voy subiendo cada fin de semana. ¿Listo? Hoy nos encontramos aquí reunidos para ver predicciones semanales. Sí, te recuerdo de antemano que esto es algo general, por lo tanto, pues no todo lo que aquí se dice va a ser para ti. Tienes que saber escuchar cuál es el mensaje que mi Padre Celestial te quiere enviar. ¿Listo? Vamos a dar inicio entonces con tu número mágico, número de poder. Yo te recuerdo que este puede coincidir con una fecha especial, puede también ser un conteo de días a partir de esta fecha o tener un significado extra. Los números también significan algo para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Número 11. Esto me habla de compromisos, me habla de estabilidad, ¿sabes? 11-11 representado con la carta de cuatro de báculos también. Bien, ¿cierto? Me habla de felicidad, me habla de estabilidad, me habla de algo sincrónico. Una persona vibrando a tu mismo ritmo. Excelente, maravilloso. Vámonos con tu inicial mágica, inicial de poder. Yo te recuerdo que esta puede coincidir con una persona especial, alguien que esté pensando en ti, una nueva energía que vaya a ingresar a tu entorno. Ahí sale una, vamos a ver cuál es la otra. Ahí está. Muchas gracias. Uy, salieron. Aquí está. La V y la M. M, la V y la letra M. No sé qué personitas tienes que ver tú con esa inicial. Vámonos con tu mensaje astral, mensaje espiritual que tienen mis guías para darte. ¿Qué es lo que te anuncian? ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es el mensaje que te quieren hacer llegar esta semana que viene? Vamos a ver ahora mismo mensaje astral para Tauro. ¿Qué le quieren decir al signo de Tauro? ¿Qué le quieren alertar a este signo zodiacal? Ahí está. A veces te das por vencido fácil, como que estás lidiando, luchando por algo y como que no se te da y te veo como un poco triste esta semana. Me está diciendo, tranquilo, es también de héroes errar, pues del error se aprende, el error deja un aprendizaje. Así que no tienes por qué sentirte mal si de pronto en algo no te fue como tú esperabas. Esto por el contrario hace que tú te exijas más y que te conviertas en un mejor competidor, en una mejor persona. Me habla que en cuestiones amorosas dejas de darle tanta vuelta a un asunto. Veo que piensas mucho en un asunto, algo en particular. Deja de darle tanta vuelta a eso. Simplemente relájate, relájate. El ser humano tiene que aprender a controlar su mente. Cuando controlas tu mente, tienes todo ganado. ¿Listo? Vamos a ver cuestiones laborales y cuestiones económicas. Vamos a ver cómo te está yendo en esta oportunidad. ¿Qué es lo que hay para ti? Haciendo magias con el dinero porque está corto. Veo que hay una etapa donde el dinero de pronto está un poco escaso. Sí, hay que hacer magia con él. Me refiero a que hay que ahorrar bastante dinerito. Dice que aquí se abre una puerta o hablas con una persona y esta persona te estaría colaborando con un dinero que te hace falta para algo en específico. También podría visualizar yo un viaje o una persona que llega y te trae un dinero, ¿sí? Parece que es alguien de tu familia o una amistad que te colabora con un dinero que te hace falta, ¿listo? Hay una mujer aquí pensando mucho en ti. Hay una persona que está pensando mucho en ti y te estaría como llamando para lo que es el fin de semana. Estarías hablando con una persona y teniendo una reconciliación. Me habla también de que el dinero llegaría más o menos sábado, viernes, y que vas a tener un encuentro con una persona. Dicho encuentro es para firmar un contrato o para una entrevista. Lo que tú no sabes es que esta persona que vas a encontrarte con él o con ella te va a parecer muy atractivo, atractiva. Por aquí te veo hasta sonrojado, sonrojada en ese encuentro, ¿no? Como que un poco asustado, mostrando los nervios por ahí. Tranquilo, en ese tipo de cosas hay que mostrarse seguro, ¿no? Si te muestras nervioso, nerviosa, pierdes. Ojo, pues. Vamos a cuestiones amorosas, empezando por los solteros, por supuesto. Vamos a ver qué hay para los solteros. Qué viene, qué se acerca. Qué depara el destino inmediato para ustedes. A ver, vamos a verlo. Me da hasta intriga a mí también. Como que, ¿qué será que viene para Tauro? A ver. Bueno, las personas que ahora mismo no hablan con nadie. Esto de que no hablan con nadie es como raro. Sin embargo, veo que hay una persona que tiene sentimientos por ti o quizás tú por ella. Esta persona es una persona mayor o es una persona de un amor viejo, un amor de mucho tiempo. Que todavía conserva ciertos sentimientos por esta persona, ¿sí? Se manifiesta esta semana porque quizás le ves o quizás esta persona vuelve a escribirte. Y sientes que aquello que había ahí vuelve y renace. Es como que de esas cenizas vuelve y se prende el fuego, ¿sí? Veo que de pronto era la distancia porque había alguien más. Pero en este momento no hay nadie ya que les impida como estar juntos. Quizás por eso sale la carta de los lovers como complemento. Que quiere decir que está el camino limpio y libre para esta unión. Es decir, que próximamente estarías teniendo una conversación con esta persona. Listo, esta persona está pensando muchísimo en ti. Te piensa en cada momento, en cada instante, tanto como tú. Yo no sé qué fue que viste o qué vas a ver que vas a tener esta persona en la mente. Y esta persona también le va a pasar lo mismo contigo. Mejor dicho, las vibras apuntan a un encuentro próximo. Las personas que ya están hablando con alguien. Veo que esta semana será una semana de distancias. Será una semana de ataques. Será una semana donde de pronto estarías un poco susceptible frente a varias situaciones. Y la otra persona lo estaría notando. Te lo estaría manifestando. Te estaría diciendo, Tauro, cálmate. Estás muy susceptible con ciertas cosas. O quizás tengan un encuentro pendiente y al no darse podría haber un posible enojo. Sin embargo, con el paje de copas veo una disculpa y una continuidad en esto. Es decir que no van a dejar de hablar. Es decir que las cosas van a seguir como vienen estando. Rey de pentáculos. Esta es una persona que piensa muy bien antes de dar algo. Y si está contigo y si está intentando darla toda contigo, valora esto. Porque esta persona no es así con todo el mundo. ¿Listo? Las personas que ya salen con alguien. Mejor dicho, están en la flor del gusto. En la flor del amor. Tratando de que las cosas fluyan. Sobre todo las damas van a estar bastante encarretaditas por aquí con los caballeros. Parece que este hombre es el hombre de tus sueños. Y que tienes ilusiones más allá con él o con ella. Pues sí. Y me dice que las cosas van a ir muy bien. Esta semana parece que es una semana de mucho regalo. Regalo va. Regalo viene. Visita va. Visita viene. Veo que esta persona estaría visitando tu hogar. O tú, el hogar de esta persona. Los veo en ese tipo de visitas por ahí. Y entre eso, visita y visita veo como acercamientos físicos. ¡Ay, ay! Mensaje especial y mensaje astral final. Si no compares tus experiencias del pasado con las del presente. Dedícate a vivir tu presente y debes enterrar tu pasado. Lo digo porque a veces inconscientemente comparas ciertas cosas. Y obviamente, pues no toda la gente es igual. Por eso nada es perfecto, ¿no? Y de pronto, como no es perfecto, le ves el pero. Cuando nos estamos encarretando con alguien o vemos que vamos directo al enamoramiento, empezamos a buscar defectos. Y nada ganamos con eso. Así que, calma. Vamos ahora con las parejitas. Vamos a ver a las parejas cómo les va a ir en esta oportunidad. ¿Qué hay para ellos? ¿Qué hay para ellas? Bueno, alguien bastante posesivo o bravito por aquí. Hay una persona que a alguno le va a gustar. Entonces va a decir, no me gusta esto, no me gusta aquello. Va a poner reglas, va a poner condiciones. Pero esto se resuelve como en la intimidad y todo, ¿no? Van a tener como bastantes encuentros. Esto les hacía como falta de pronto. Y por eso eran como las discusiones. Como que van los entendidos. Pero dice que esta semana las cosas se tranquilizan. Vuelven a tener como la estabilidad que tenían antes. De pronto, si esta persona se siente un poco sola. Solo porque es que tú en tu ajetreo de pronto no le cuentas lo que pasa contigo. No le tienes en cuenta para las cosas que vas a hacer. No le preguntas las cosas. De pronto, esta persona siente que tú solo piensas en ti y nada más que en ti. Y no piensas en él o en ella. Y pues tienes que aclarar esta situación. Porque de lo contrario puede ser un problema más adelante. Pues esta persona también empezaría a actuar de la misma manera que tú lo haces. Si tu pareja estará en una onda de doy lo que me doy, doy lo que recibo. Entonces, pues si recibe indiferencia, pues te estaría dando lo mismo a ti. Así que ojo con esto, parejitas. Ojo esta semana con esto. Vamos con exes, exparejas, exconexiones, ex amores, gente del pasado. Ay, ay, ay. Alguien te estará buscando. Esta persona te va a buscar. Te va a llegar un mensaje de una persona de tu pasado esta semana. Probablemente sea de un escorpión, de un leo o de un aries. Este mensaje que te va a llegar es para pedirte que se vean o pedirte un diálogo. Esta persona quiere que hablen, ¿sí? Pero no lo veo en la onda de hablar para pelear, sino hablar para arreglar. Además que tienen algo pendiente. No sé si tienen hijos, una mascota o algo. Pero esta persona quiere hablar y llegar a acuerdos contigo. Dice que si hablas con esta persona, sí llegarían a acuerdos. Pero cuidado, porque esta persona podría victimizarse y hacerte ver a ti como el malo de la película. Entonces no por pesar ni por pena vas a regresar con alguien. Entonces ojo con esto. Si tú tienes un diálogo con esta persona, se te invita a que no te dejes persuadir. No te dejes persuadir. Sobre todo si tú ya estás saliendo con alguien o tienes a alguien en mente o tu corazón está con alguien más. ¿Por qué? Porque si ahora mismo está alguien ingresando a tu entorno o a tu vida, permítele el ingreso. Sí, no trunques este ingreso porque está en tu destino. Sí, además que viene una persona especial para este alguien que estamos hablando aquí. A esta persona también le va a llegar alguien especial que le va a hacer dudar de ti más adelante. Entonces es mejor ahora y no después, ¿no? O bueno, la decisión está en ti, es tu destino. Así que tú tienes la última palabra. De las cosas. Eso es todo lo que tengo para ti. Tauro, si te ha gustado este video, dale like y suscríbete. Nos vemos aquí la siguiente semana con más predicciones. Pase bien en sus corazones. Que el Espíritu Santo siempre los cuide.